Hola, soy Gabriel. Les le doy la muerte de Lucy, del escritor Bramstock. Nota dejada por Lucy Westen, 17 de septiembre por la noche. Escribo esto para que la encuentren, a fin de que nadie se ve en dificultades por mi causa. Es la relación exacta de lo que ocurrió esta noche. Siento que las fuerzas me abandonan y que voy a morir. Apenas soy capaz de escribir, pero debo hacerlo, aunque muera mientras lo hago. Me acosté como de costumbre, cuidando de que las horas estuviesen tal como había ordenado el Dr. Van Helsing, y me dormía enseguida. Me despertaron los aleteos en la ventana, aleteos que empezaron la noche en que salí sonámbula de casa, y fui al alcantinado de Wheatley, y me salvó Mina, y que ahora conozco también. No me asustaron, pero no hubiera preferido que el Dr. Seward hubiese estado en la habitación de al lado, como él dijo el Dr. Van Helsing que estaría, para poderle llamar. Intenté dormir, pero no podía. Entonces, me saltó el antiguo miedo de quedarme dormida, y decidí mantenerme despierta. Insidiosamente, el sueño trataba de apoderarse de mí, cuando yo no quería, así que, como me daba miedo estar sola, abrí la puerta y llamé. ¿Hay alguien por ahí? Nadie me contestó. Temí despertar a mi madre, así que cerré la puerta otra vez. Entonces, oí a los matorrales una especie de oído como de perro, aunque más feroz y profundo. Vi a la ventana y miré, pero no vi nada, salvo un enorme murciélago que evidentemente había estado volviendo a la ventana con sus aleteos. Así que regresó a través de la cama, aunque decidida a no dormir. Luego se abrió la puerta, y se asomó mi madre. Al notar que no dormía, entró, y se sentó junto a mí. Me dijo, más dulcesualmente que nunca. Estaba preocupada por ti, cariño, y he venido a ver si estás bien. Te vi que cogiera frío, sentada allí, y le dije que se metiese en la cama conmigo. De modo que se acostó a mi lado. No se quitó la bata porque dijo que estaría un ratito, y después volvería a su habitación. Y mientras estábamos abrazadas las dos, se repitieron los aleteos contra los cristales de la ventana. Ella se sobresaltó, y se asustó un poco y exclamó. ¿Qué es eso? Traté de tranquilizarla. No conseguí el fin, y se quedó callada. Pero noté que su pobre corazón latía con terrible violencia. Al cabo de un rato, se volvió a oír el aullido en los arbustos. Y poco después, sonó un estrépito en la ventana, cayendo un montón de cristales rotos en el suelo de la habitación. El viento que se había levantado agitaba la persiana. Y por el boquete que habían dejado los cristales rotos, asomó la cabeza de un enorme lovis. Educar para transformar